Bienvenidos a Coaching World Radio. Bienvenidos a Coaching World Radio. Yo soy Mariano Ángel Bernardino, lo mío tiene más plus. Y que es el presidente del Real Club de Campo de Córdoba y que es el nuevo y que tengo que presentar en primer lugar. Y en segundo, José Miguel Fernández y Fernández, Golf Pozo Blanco, ya conocido por ustedes, porque es un asido y yo creo que ya tiene mono. Cuando no está una semana, está con mono. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias a ti. Y nada, como eres el primero y el invitado, cuéntanos el Golf Córdoba, el Real Club de Campo de Córdoba. Uy, pero no te vayas, no te vayas todavía, se acaba de caer. Ahora que nos iba a contar algo, ¿verdad? Se nos ha caído. ¿Tú no le ves tampoco? Ahora, ahí ha vuelto, ahí ha vuelto, has vuelto. Es que no sé qué ha pasado, que te has caído. Ah, claro, suele pasar, suele pasar. Cuéntanos un poco de tu club. Yo no lo conozco todavía, pero estoy seguro que lo conoceremos muy pronto. Pero te lo he mencionado, quiero decir, uno de los grandes jugadores de golf de España, Rafa Vera, ha salido de ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahora se ha dedicado no a jugar, sino a dirigir y a acceder a apps. Es muy en real, siempre está haciendo cosas. Es muy en real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Córdoba. Gracias. 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 que la verdad es que la de esa es una preciosidad es una preciosidad si que si gran comida porque de verdad, debo decir que la vez he quitado por blanco concretamente el club de campo tiene un coche frito pues así que el que vaya no solo puede jugar a dos también puede comer con eso estoy diciendo que la restauración de mi club no sea excelente también pero entiendo que nos falta el coche frito ese no lo tenemos está claro que los jugadores de golf también somos triperos eso está claro y yo creo que es el encanto hacer el destino golf como tal conlleva eso hostelería y buena hostelería además dentro de los campos de golf y en los alrededores y eso lo tiene Córdoba en general porque se puede ir uno una semana jugar dos veces en cada campo y disfrutar de una provincia maravillosa que le va a encantar a todo el que vaya allí eso es una de las cosas que hemos estado hablando que era he hablado también con José Miguel nuestro club es un club social es lo mismo que nuestro banco es municipal es nuestro club privado es un club social pero queremos darle un enfoque algo más comercial como he dicho antes abrirle un poco a la ciudad y a todo el mundo y a todo el mundo que nos quiera visitar y si me gustaría bueno ya que conozco a José Miguel lo considero no solo mi profesor sino amigo sí que me gustaría pues que nos estuviéramos en contacto y hiciéramos cosas en conjunto porque es cierto que aunque somos ambos de la misma provincia tenemos muy buena relación gracias a muchas veces pecamos en que nos encerramos cada uno en nuestro club y hacemos poca cosa juntos es verdad y creo que es una finatura que tenemos pendiente tenemos pendiente tenemos que tener un poquito más de sinergia hacer cosas en común me consta que José Miguel a todos los subcontactos jugadores de Córdoba nos invita a los torneos a su open que todavía no ha tenido el gusto de poderlo jugar porque son más cosas que otras nunca ha perdido pero sé que es verdad que nos tenemos que sentar y hacer algo en conjunto porque creo que merece merece la pena que aunamos esfuerzos porque es verdad siendo una provincia como la tenemos yo no sé los jugadores exactamente que tienen Pozo Blanco pero Córdoba apenas tiene 280 jugadores y me parece que es una finatura pendiente porque con la provincia con la gran cantidad de personas que estamos aquí 280 jugadores lo que es Córdoba capital desconozco Pozo Blanco pero Córdoba capital creo que son pocos jugadores para lo que el campo pueda por eso queremos dar un enfoque sino comercial porque no debe de ser un club social pero sí abriendo un poco más afuera un poco la el gran caballo de batalla que en estos cuatro años que tenemos por delante quisiéramos promocionar y con la ayuda de Pozo Blanco pues intentar hacer paquetes como tú bien has dicho pues que no solamente sea venir a jugar sino que sea venir a jugar que se queden en la ciudad que un día vaya a Córdoba en nuestro campo porque ya se vaya a Pozo Blanco e intentar tener una apertura necesaria a gente fuera porque además las comunicaciones son buenas de Madrid somos centro nulaico pero no lo aprovechamos creo que la asignatura que nos queda por aprobar la verdad no sé qué opinamos de Miguel pero bueno bueno sí sé lo que opinamos que en realidad la hemos hablado la hemos hablado alguna que otra vez pero sí que es cierto que tenemos que tenemos que dar un empujo entonces tenemos que dar un empujo vale aquí el porcentaje te acuerdas el problema que hicimos con Edu sí que hablé de 1% ¿no? era sí dije que eran 2.000 en su caso sí un 1% de Córdoba que son 300.000 habitantes estamos hablando de de 1.500 o 2.000 jugadores que sería una barbaridad bueno yo creo que nuestros campos admiten esa esa posibilidad absorben eso yo me gusta me gusta que Populanco a través de José Miguel tiene una escuela infantil que yo creo que es el futuro porque cada día estamos viendo que los jugadores de gol cada vez son más mayores o renovamos la afisión o al final sí que es cierto que nos vamos a convertir en un club de viejos entonces Populanco me encuentro que tiene muy buena escuela tiene grandes promesas me va a me hace ver si no te llamo que además es buena que a mí con su padre Raúl por ejemplo me da jugador de que Populanco me toca de cerca porque he convivido con él en campeonato y tal y se llega también José Miguel que la escuela se está apuntando que es lo que estamos intentando también desde Córdoba creo que nuestro campo está poco a poco está trayendo a chavales jóvenes creo que tenemos una escuela ahora mismo respetable tenemos un buen equipo de de infantil de hecho hace dos años quedamos campeones de hasta algún día a Handicap en la 1 y bueno creo que el futuro está bien porque sí que es verdad que como no nos pongamos las pilas de aquí a poco tiempo nos vamos a encontrar con ganas todavía más calvos todavía más gordos y las mismas de siempre y las mismas de siempre cuando por los de gordos ya algunos estamos más o menos el tiempo pasa para todos no pero está claro que o se hacen esas cosas o el golf va a convertirse en un deporte de gente muy mayor yo creo que eso no es bueno porque el encanto del golf es que se pueda jugar de mayor pero que haya continuidad porque si no estamos jorobados es un deporte que en cuanto lo conoces como tú bien decías hombre hay dos yo creo no sé vosotros o lo odias porque los casos de odio al golf también se dan se dan pero la mayoría es pasión generalmente la pasión surge y todo el mundo se pone a jugar encantado y además desde el primer día convencido que vas a Tiger Woods porque esto parece que no necesita habilidad sino que es fuerza cuando no es así y todos sabemos que cuando la intentas dar fuerte no la das pero esta es otra historia eso me lo apretó a mi desde el inicio me lo apretó a mi 12 horas o sea José Piqué me digo cada vez porque más yo me encontré un deporte bastante rudo como el a los manos y para mi era potencia era toda potencia era que como se dice poca gente llega rara en tal labora y poco a poco estoy intentando cambiar lo que cuesta me cuesta de trabajito pero sí que es cierto que esto como ya han dicho es un deporte técnico y creo que también uno de los grandes problemas que tiene el gol la gente está acostumbrada a la inmediate te dan una pala te ponen a pegar palazos y no te mueves ya parece que está jugando el padel el gol necesita necesita algo más y si es que es verdad como bien has dicho el gol o te engancha o te engancha o te engancha yo conozco mucha gente que lo ha intentado y que yo siempre digo lo mismo si tienes un poquito de paciencia un poquito de paciencia yo creo que es un deporte para toda la vida y no solo el deporte es todo lo que rodea el famoso 819 porque lo que más encanta el 819 es 19 y si pero hay un poco que no es un deporte este es uno de los grandes tenemos que hacerlo conocido en nuestro mundillo el 819 yo creo que más me ha gustado el gol son las amistades que he hecho concretamente en el club yo no conocía que ahora mismo son consideros grandes amigos y todos los del gol eso es así es un punto de inflexión y ahora mis vacaciones mi tiempo libre todo gira alrededor del gol porque nos encanta yo tengo la suerte de que a mi familia no solo a mi a mi mujer que también la conoce o se vive y a mi hija son grandes enamoradas entonces yo creo que tenemos que tenemos que darle esta visibilidad que creo que no tiene las cosas como son yo soy muy repetitivo con este asunto pero es algo que yo tengo grabado a fuego yo creo que el gol se ha conocido en Córdoba que es la que nosotros nos compete claro intentar aumentar ese 1% que se convierta en un 2 en un 3 en un 4 en lo que se pueda pero aumentarlo y cuanto más joven mejor las cosas como son si no yo lo que más disfruto es cuando salgo no con amigos que lo disfruto aunque siempre hay alguno que te toca las narices pero lo disfruto mucho con mi hija y con mi mujer es cuando más disfruto jugando al gol no vamos compitiendo vamos jugando dando un golpe aconsejándonos charlando es un momento de familia y además en medio de un campo precioso bueno también puedes hacer deporte si quieres castigarte sales eso es para tus amigos sales con la bolsa al hombro le pones piedras adicionales o sea 50 bolas y ya tienes ahí bastante o 100 y puedes hacer todo el deporte del mundo y si quieres vas corriendo en vez de andando pero nosotros vamos en un bugue los tres tranquilos charlando hablando perdiendo bolas claro pero es un momento familiar que eso no tiene comparación porque porque es que no lo hay no lo hay es un privilegio un privilegio que deporte por estas 5 horas haciendo deporte y charlando de todo si, si de todo siempre la hora de al gol a negocio y yo en cambio lo voy a hacerlo con ocio es decir yo cuando salgo a los amigos hablamos de todo de gol de vida de problemas de son 5 horas porque al final te pido el cual te está 5 horas y son 5 horas de desconexión de desconexión a mi decir para desconectar que de hecho una de las condiciones que yo puse cuando me propusieron esto dije yo si no pierdo la calidad de poder de poder ir a mi club y divertirme con el gol lo acepto en el momento que esto se convierte en un problema lo digo porque por nada del mundo cambiaría el bols por trabajo nunca es mi balula de escape yo estoy deseando que termine el trabajo para pegarme una bola para salir estoy cómodo y es lo que intento extender a todo conocido a todo amigo que tengo a mi alrededor yo no hago más que hablar de las bendiciones ya no solo como ya no solo por mi campo sino por cualquier campo ya me da igual la cosa es que la gente se anime a jugar se anime a jugar el que no lo haya probado que lo pruebe y que luego que me quite la rato y que luego y que luego sea capaz que me quite la rato oye si queréis paramos ahora que ya llevamos 22 minutos de la primera parte y ya pasamos a la siguiente recordar no no has visto ya empezamos a hablar recordar lo primero va a José Miguel luego me lo diga al final ¿se ha suscrito ya? ¿os habéis suscrito ya al canal? Antonio te tienes que suscribir al canal es mi culpa es mi culpa coaching y tenemos dos canales más que poco a poco van creciendo y ya están cada vez con más peso radio televisión golf y televisión golf y por último el canal que te comentaba de Hípica Española suscríbanse y denle a la campanita como bien dice eso así como dice José Miguel no no esto es lo que te llamaban de recreo antiguamente que no había tima la campanita sí la campanita sí ustedes nosotros esto estamos grabándolo el día 25 yo mañana voy a pasar por Córdoba por cierto camino de Antequera porque es el sexto campeonato universitario y nos vamos a grabar la última parte del sexto campeonato universitario en Antequera y también un partido de futbol que va a haber en Antequera vamos a estar allí y lo van a ver ustedes la semana que viene el resumen del sexto campeonato europeo universitario y este partido de futbol pero volvemos el lunes por cierto eso ya se lo contaré 18 hoyos dos maravillosos hoteles de 4 y 5 estrellas el hotel Antequera y el hotel convento de la Magdalena tres restaurantes que están muy bien yo os aconsejo que paséis por allí y os disfrutéis el del campo de golf que curiosamente es el primero o el segundo siempre de Antequera según las calificaciones y los primeros de top 10 de Málaga que mira que es complicado en el propio campo de Antequera golf.com y luego el refectorio que es un hotel es un restaurante estupendo en el hotel en el hotel la Magdalena y el propio del hotel Antequera voy a leer las páginas web porque como nunca me acuerdo si las leo no me equivoco hotelantequera.com y hotel la Magdalena.com junto evidentemente con Antequera Antequera Golf volvemos pero ya golfantequera.com ¿ves? no lo había leído y ya me estaba equivocando ahora volvemos ahora volvemos cuídense aquí escuchas y ves coaching golf radio y televisión Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles hotelantequera y hotel convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Venagolf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greensidegol.es o en el teléfono 949-870-170 Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf de vuelta comentar muy breve billy house el único campo de 18 hoyos de pitch and pass que existe en Andalucía sorprendentemente a mi me gusta mucho el pitch and pass me figuro que vosotros también billyhouse.com un organizador de torneos que se sale greenseedegolf.es un nuevo concepto en torneos de golf y luego un club que se caracteriza por haber sido la sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de españa de la pga se caracteriza por anchas calles divertido juego y maravilloso además en el club de golf de río cerezo único y especial río cerezo golf.com y se caracteriza porque tiene un chuletón que no se lo salta un torero y entonces también eso hay que mencionarlo es extraordinario extraordinario merece la pena que vayan evidentemente a burgos y disfruten del club de golf del río cerezo está a 5 minutitos en coche del centro de burgos y por último una fábrica de muebles sin duda la mejor fábrica de muebles de Sonseca en Toledo pues seguramente una de las mejores de Toledo y también por tanto una de las mejores de España y son preciosos los muebles artenogal.com son gente muy maja muy profesionales llevan desde los años 50 hacen muy buen diseño y muy buenos muebles merece la pena que visiten como ha hecho José y Miguel que yo te agradezco además porque ya he convencido a alguien artenogal.com presupuestos gratuitos y envíos a toda España aquí estamos de vuelta hablando de golf y además hablábamos de golf con pasión se te nota Antonio que tienes mucha pasión en lo que estás diciendo estás muy ilusionado y yo creo no hay nada mejor que eso para un presidente de un club y para el club en general que tengas tantas ganas tío luego espero que la realidad no me ponga en mi sitio bueno ahí ya sabes como es yo creo que de peores plazas has toreado seguro así que no creo no creo es más complicado de vida que golf yo la verdad más tengo que decirlo así yo no es que me haya rodeado es justamente al contrario el grupo que estamos han tenido la experiencia de contar conmigo y no sé bueno yo puedo ser en este momento la cara visible pero sí que sí que es verdad que en todo tenemos una idea muy concreta de lo que queremos y sí que es cierto que queremos llegar hasta el final debo dar las gracias aprovechando y dar las gracias al consejo anterior a mi primer profesor San Diego Echeverría y a todo su equipo porque creo que en la época de crisis que hemos vivido han hecho muchísimo por el club han hecho muchísimo el club han estado bien sabido José Miguel la pandemia estaba muy muy complicada y gracias a ellos cuando han dejado las bases bien puestas para que nosotros ahora podamos ponerle las medallas como yo le digo la verdad la verdad la verdad es que sí y nuestra idea es simplemente continuar con lo que están haciendo y en lo posible intentar mejorarlo sé que es muy complicado pero hemos contado con un magnífico gerente también quiero quiero decirlo porque ya no está con nosotros por motivos personales y compromisos que tenía con el anterior consejo han aguantado esos cuatro años con ellos pero bueno llegó un momento en que en que ha decidido abandonarnos pero no por ello puedo dejar de dar la gracia porque la labor que ha hecho Manuel Villarán como gerente en el club de campo ha sido yo creo que de bien las cosas como son se ha implicado nuevamente y ahora tenemos un reto complicado que es buscar sus sustitutos y entonces recuerda nos queda un tiempo un poco de trabajo hasta encontrar la persona que pueda sustituirlo y bueno no me quiero entender pero sí que tenía claro que quería dar la gracia tanto a las personas salientes como a mi compañera entre antes y a Manolo por estos cuatro años que sé que han sido bastante complicados y hemos dejado la verdad nos he dejado la forja si no llena si suficiente como para que podamos podamos seguir tirando la verdad que le tengo que dar las gracias públicamente no es que han aprovechado han aprovechado muy bien el tema del programa este que empezó la federación española con el tema del bautismo del gol y a raíz de eso ha sido mucha gente en Córdoba y desde fuera se ve eso mucho trabajo para principiantes la escuela infantil en el pasado tiene un impulso muy bien separando lo que son diferentes niveles edades y tal y creo que los resultados están ahí y el enfoque es ese hay que dar a conocer el gol a la gente y sobre todo el tema infantil es súper importantísimo que enfocamos como hemos dicho en otros programas el gol es educativo el gol es educativo y prepara a los niños a tener personalidad y a tener fuerza para afrontar cuando uno falla levantarse y seguir y el gol es tener a eso que creo que por ahí van los tiros y animo yo personalmente y lo hemos hablado muchas veces que a todos los clubes a que esa sea la línea o sea que que enfoque en el gol a nivel educativo para los niños y que es un deporte que hoy en día ya está el pitch and pal como este con el tema 18 hoyos que puede jugarlo en un par de horitas o un pitch and pal en unos horitos que en hora y media en una hora yo creo que ha hecho un 9 hoyos en un entretenimiento de escapa y juega un 9 hoyos o fomentar el no tener por qué el greenfield de 18 hoyos o del 9 hoyos como hemos hablado que tú tienes una hora hora y media pum pego 4 horas ya está la mesa y te vas a pegar bola claro quieres jugar lo que quieres es jugar pero que quieres salir al campo y yo quiero hacer 4 hoyos pero que tengo que hacer 9 y por qué tengo que pagar por 9 hoyos o por qué tengo que pagar 18 porque son yo que sé las 5 de la tarde y a las noches a las 9 yo quiero jugar 4 ¿por qué no? creo que todo debe ir un poquito enfocado a acercar el gol pero sobre todo también en el tiempo porque hay deportes que enganchan por el tiempo se juntan 4 amigos tenemos una hora hora y media echamos nuestro rato y nos vamos y en el gol tenemos que luchar todos los clubes por facilitar las cosas y por hacerlo cercano y sobre todo por el tiempo porque hoy en día el tiempo es oro y debemos de hacer el deporte y gol ¿por qué no? en una hora hora y media si es así a mi me gusta mucho el pitch and bat por eso porque puedes hacerlo muy deprisa ahora no dispongo de un pitch and bat de aquí cerca para ello pero es verdad lo hemos hablado muchas veces y yo creo que Antonio está también con el tema poder jugar 4 hoyos poder jugar 12 porque a lo mejor tienes un poco más de tiempo pero no llegas a los 12 si yo creo que si vas ligero tal no sé qué yo creo que son las 2 horas los 12 hoyos son las 2 horas aproximadamente y es justo el tiempo que a veces tienes para cogértelo rápidamente incluso escaparte de la oficina o llegar ahora con el buen tiempo a las 7 y media y aprovechar las 2 horas que te crean de luz es el momento y 9 se quedan cortos no sé por qué a mi se me quedan siempre cortos me quedan cortos es verdad me quedan cortos me quedan cortos de algo más porque está jugando bien porque está jugando bien y está jugando mal porque está jugando mal los inicios del gol los campos como el gol nació en la calle nació con como hemos explicado aquí buenas veces en Pozo Blanco con un palo y metiendo la bola en una lata de conserva en el bajo tierra los inicios del gol son así en las calles de Inglaterra en Londres y tal y salió porque fomentó mucho y al final sí salió fuera al principio eran 10 hoyos eran 10 hoyos para un lado y 10 hoyos para atrás en el British donde se celebra San Andrew muchos jóvenes son compartidos por eso porque tienen la base de los primeros campos de gol y eran 10 hoyos 10 hoyos tú quieras hacer 5 o hacer 3 para allá y los otros 3 para acá no tienes por qué seguir un orden como tenemos ahora para esto un circuito de estos de cross y que con la dice tienes que ir por ahí ¿por qué? y yo tengo mi tiempo limitado tengo mi orden mientras no molesta nadie y respeta pues si me quiero saltar de aquí ya está no hay ningún problema y creo que tenemos que dar esa facilidad personalmente tenemos que dar una vuelta tenemos que dar una vuelta que sacamos que no tenemos que no tenemos tiempo que yo siempre digo lo mismo que al final el tiempo se saca si quiere se saca si quiere se saca aparte que aquí esto que 18 ya las 4 horitas 4 horitas y media 4 horitas se hace no siempre se puede ahora sí que es verdad que para poder San Pichamago tenerse en una hora y media en dos horas te quita por lo menos te quita el gusonillo como digo en 3 semanas en 3 semanas eso es luego en 3 semanas uno tiene su tertulia desde las 7 de la mañana yo personalmente de las 7 de la mañana estoy pesando desayunista con los amigos para arriba para mi cervecita desde la media te lo hago la mañita pero es cierto hombre aquí por la mañana en Pozo Blanco hay algunos que empiezan calentando fuerte si toman su desayuno y su copita de anillo eso le mejora el suelo en seguro eso es empezar calentito hay un profesional que salió de Cádiz que lo contaba lo contaba el tema aquí en un programa que es muy gracioso Octavio Rodríguez que está en Las Palmas en Las Palmas de Gran Canaria contaba que él con 10 años 9 años pues entró de Cádiz en el Real Club de Gol de Las Palmas y entonces le pedía que llegaban unas señoras inglesas mayores que se iban tambaleando y llegaban a desayunar a lo que era el bar del Campo de Golf el restaurante del Campo de Golf van a desayunar salían tiesas como velas y con media bolsa al hombro y el tío no lo entendía entonces al ver esto durante un mes ya le preguntó al al del restaurante oye pero aquí quedáis porque van de que quedamos que se toman los ginebras y salen como velas a jugar así que lo de la league vete tú a saber oye lo dejamos aquí y volvemos ya ya mismo enseguida os parece continuamos yo mencionar una bueno además uno de los primeros anunciantes que hemos tenido desde el principio Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid encuentra usted una propiedad en Córdoba en Pozo Blanco en Madrid en Barcelona en Antequera en Málaga o donde usted quiera o una plaza de garaje o incluso yo creo que un campo de golf porque también hay esas posibilidades últimamente en España eso está claro la página web es un poco complicada que no me la consigo aprender century21.es barra a la derecha agencias barra a la derecha Antilla más cosas más cosas que les tengo que comentar si consigo pasar la hoja que si no no me acuerdo esto cmgolf.es Carlos Marín un habitual de estos programas igual que José Miguel los mejores torneos de golf tiene 120 este año y organiza los mejores eventos deportivos sin duda ahora el día 1, 2 y 3 estábamos invitados a un torneo de prensa que hay organizado por él en Llanes pero es que el 1, 2 y 3 vamos a estar en Antequera otra vez y ya verán ustedes con quién es que si no si lo digo seguro que hay alguno que intenta hacerlo rápidamente y quitarme a los que vienen y esto sin duda los mejores torneos de golf y uno de los mejores tíos que conozco muy buena persona y además miembro de la federación de Madrid de golf y por último no todo es golf y están todavía a tiempo pero ya con un límite quieren que su hijo o su hija de 8 a 16 años mejores un nivel técnico en fútbol no en golf pues mire usted para eso tienen campamento de fútbol punto com regido por nada más y nada menos que dos amigos míos personales he sido los San José y Enrique el tronco madaleno que por cierto jugué el otro día con él lo estaba comentando ahora y la verdad es que se encargan ellos personalmente están desde el 1 de julio hasta el 15 y luego del 16 al 26 de julio no quedan plazas en la del 1 al al 15 de julio pero del 16 al 26 de julio todavía queda alguna plaza apúntense campamento de fútbol punto com y por último mencionar dublin house que les voy a decir de dublin house llevamos 82 programas en el dublin house dublin house punto es dublin guada punto es es como mi casa y ustedes se van a encontrar como en casa además con una restauración maravillosa con unos gin tonics estupendos tenemos un programa mírenlo hecho con el hermano de José Andrés con Mariano Andrés haciendo un gin tonic en la barra él y yo increíble buenísimo y pueden disfrutar de maravilla con los amigos si usted viene a Guadalajara por favor no deje pasar por la plaza mayor ah y resulta que está ahí el dublin house acérquense antes de eso de la campanita y dale usted a la campanita desde cual pica el punto de España porque lo puede hacer volvemos ya mismo ya mismo en la última parte y no por ello menos importante esta coletilla no sé por qué se me ha pegado últimamente pero es que es verdad volvemos ahora mismo cuídense chao escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir dublin house guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a dublin house guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730 mil personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar dentro bueno mencionar muy muy deprisa si ustedes necesitan unas mesas o sillas para su casa para su negocio para su restaurante para la vida porque todos son meses y sillas estamos ahora mismo sentados en una silla y con los brazos en una mesa es inevitable y usted seguro que está ahora mismo o en una silla o en un sofá mesas sillas punto es es otra página web que van a encontrar una fabricación de mesas sillas que es extraordinaria que les va les va a encantar si quieren leer sobre golf y sobre con los mejores articulistas y grandes personas además de latinoamérica lo van a encontrar en suengolfista punto com punto co también estoy yo hago lo que puedo ya son más de 60 artículos y hasta a veces me salen bien y merece la pena merece la pena me ha salido bueno el de este mes échenle un vistazo y luego por último mencionar las redes sociales lo que estábamos hablando cuando cuando íbamos a iniciar este tema la importancia de las redes sociales hoy en día nadie no existes si no estás en internet es sorprendente les recomiendo mi negocio web que lleva las de arte en hogar la de fábrica de mesas sillas la de río cerezo la de green series la de campamento de fútbol punto com y un largo etcétera esto se debe a que son un vasto y profesional equipo que saben conseguir que ustedes tengan una gran página web unas grandes redes sociales y muy pronto una apps una serie de apps muy interesantes el equipo es mi mujer mi hija yo pero no se lo diga nadie ya lo saben todos esto continuemos continuemos con el tema hablemos un poquito más de golf hablemos un poquito más de golf que tenéis por delante por cierto tú que tienes ahí detrás José Miguel que parece que tiene esa y lo que estoy viendo es una una estructura del escenario de lo que va a ser este fin de semana en el log music Pozo Blanco que va a ser el jueves con cantajuegos para los niños el viernes Pablo López y el sábado lo que es la gira de los 90 la música de los 90 creo que en Córdoba estuvieron también y tal vienen aquí a Pozo Blanco tres días de conciertos de mucha gente del buen comer porque está orientado como dijo hace mucho en el programa Eduardo Lucena del tema de lo que es gastronomía y música y gastronomía en un entorno una de esas únicas la mayor de esas de Europa se prepara una bien gorda bueno disfrútalo ya nos la contarás ya nos la contarás tenemos el campo cerrado a partir del jueves pero bueno ya está se merece la pena el esfuerzo que hace el ayuntamiento aquí en montar este gran escenario que solamente se ve en grandes capitales o sea que en sitios así pequeñitos en poblaciones pequeñas no se ven espectáculos de este tipo o sea que por la parte que me toca por ser tarugo por es un orgullo que puede venir como ha venido Manuel Carrasco ha venido Bispa Miguel Bosé o sea ha venido gente consagrada y gente importante y joder no tienen nada cinco minutos los que han podido estar a tres kilómetros de Pozo Blanco que es un espectáculo poder tener este tipo de esta gente aquí se nos ha caído Antonio se nos ha caído todo el año por teléfono seguro seguro ha sido eso claro ha sido eso nada nada no hay ningún problema lo entendemos perfectamente y hablando de las redes sociales este fin de semana hablando con aquí en Pozo Blanco con una amiga bueno con mi fisio que allá fui al fisio que estaba un poquito contracturado me dice la chavala joder la semana pasada no por esta semana sino la anterior tuviste un evento lo de la RaiderCard esta de Turismo Pozo Blanco que hemos tenido y habéis tenido los jadeos estaba viendo los chulos los vídeos que he hecho esto y lo otro y yo sí sí igual que este fin de semana pero el paso de este fin de semana no lo subió ah claro no existió exacto es como un simple no me ha dado tiempo hacerlo porque esos vídeos salían a jugar a las ocho y media a las diez ya estaban ya los tenían subidos en redes sociales y este fin de semana he tenido clase y no he podido subirlo como si no se pasaba nada y sin embargo era la tercera y la cuarta jornada o sea la más importante sobre todo el tema del cuarto día con la final que son partidas individuales y como no lo subiste a redes sociales no se hizo nada solo hay que darle importancia a las redes sociales a este canal o tal que estuvimos hablando el otro día de Instagram y Facebook he escuchado vídeos por ahí por el ¿cómo se llama? ahí es que no sé qué ¿no? es como exacto es como Facebook pero en redes sociales como y hay que hay que subir hay que hacerse ver y el tema de fomentar Antonio la base está por ahí el éxito está por trabajar bien en redes sociales por hacer un vídeo ¿qué te voy a decir yo? de una pachanga con los amigos hay que hacer un vídeo y subirlo hay que echarse una foto y subirla y hay que hacer partícipe los primeros socios los socios tienen que echarse una foto un selfie y subirlo en sus redes sociales y te catar que han estado en el campo de gol de Córdoba en el campo de gol de cualquier lado de España porque esto no lo digo por el Pozo Blanco y Córdoba que es lo que al final no hay que hacer todo el mundo el gol está de moda y hay que hacer lo que sea de moda y yo creo que gracias a este ejemplo que tú tienes Mariano que ahora es un yo creo que lo vamos a conseguir hay que poner el gol de moda en toda España más de moda todavía poquito a poco nosotros pues nos hemos basado en las redes sociales para crecer de cuatro que nos oían al principio cuatro personas que yo creo que eran no me lo han dicho pero yo creo que eran y y tres y tres personas en Youtube no porque te marca los sitios desde donde estaban oyéndote y no me había nadie nada más que en unos sitios determinados al principio entonces claro por eso sé quién era pero nunca me lo dijeron a convertirnos en 231.000 al mes en Youtube y 251 o 52.000 al mes en radio y eso ha sido gracias a los 250.000 seguidores que tenemos en redes sociales ¿cuánto trabajo? cuatro años pero claro merece la pena porque porque es la manera o sea alguien que no es periodista un equipo familiar sin grandes medios esto solo se consigue a base de de trabajo y de la viralidad y de la visibilidad que da las redes sociales ahora estás más amarillito pero se te ve bien está preparado está estrenando material está estrenando material es que bueno llevamos en sitios especiales no en platón y cosas de estas en mitad de un campo de gol a las ¿qué hora es? que no lo sé hola hola ¿qué tal? los 10 y 4 toda la noche esto es lo que hay que hacer la gente cuando compras una Smart TV ahora o cuando compras el Google Chrome este o el Google Cash el Google Cash o el Fire TV de Amazon no te viene la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 y la 6 solo vienen apps solo vienen Netflix solo viene YouTube no va por ahí el tema de la televisión me da la sensación de que no va por ahí no yo yo si no me no me quería no quería sin darte las gracias Mariano no a ti si por haberme invitado ya me dijo hace banal que esto era más que una entrevista en si era echar un rato agradable y así ha sido igualmente estoy me estoy entrenando en esto y la verdad ha sido muy agradable la verdad la gracia porque ha sido tal y como me lo comentó José Miguel me ha hecho una charla entre amigos porque aunque nos conozcamos de este rato no hay que felicitarse por la labor que estás haciendo y hombre entre 20 falta 500 mil entre unas cosas y otras no es poco de pago pero es que he de reconocer que soy un tío vago y entonces la labor la hacéis vosotros que sois los guapos bueno lo de guapos ya lo dije el otro día que no soy pero los simpáticos los agradables los divertidos y los que salís de golf y entonces yo me bebo un vino y eso lo hago muy bien así que no hay problema yo tengo que hacer que todo lo puedo hacer que me ha seguido el puesto muchas gracias de las 251 mil que tiene según tendrá 250 mil uno gracias un verdadero placer gracias por haber venido José Miguel estamos en despedida aprovechando el tema bueno yo quiero mencionar una cosa que os lo he dicho al principio mi hermano Jorge Almenteros animador de la copia y uno de los periodistas más conocidos de fútbol y también de golf hoy ha perdido a su hermano nuestro pésame desde aquí y un beso hermanito seguir seguir que lo quería dejar para el final porque si no me pongo a llorar estoy jodido no yo le agradezco a ti le agradezco también a José Miguel que lo tengo más cerca hace tiempo que no nos vemos personalmente pero sabe que lo aprecio enormemente mi burl del gol como he dicho hace el que vinió y darle la gracia y que por supuesto me tiene y nos tiene como club a su disposición para lo que necesite y entender toco la invitación a todos todos los que quieran están invitados a participar de nuestro campo y extensivo lo hago también a Puerto Blanco que desde luego se van a encantar seguro porque son dos grandes campos que merecen la pena ser visitados Antonio José Miguel José Miguel gracias Antonio que hasta el próximo programa que estéis invitados permanentemente y venid cuando queráis y José Miguel entonces cosita el gol de porque para toda la vida y dale a me gusta compartir a la campanita que no te vas a arrepentir no, no pero además también suscríbanse al canal de Golf 86 porque merece la pena y es el de José Miguel que es muy buen canal y cada vez está creciendo más y por último no se pierdan el programa de mañana que yo mañana vuelvo y vuelvo en un programa que les va a encantar que le hemos dividido en dos partes con Cipri Quintas para el que no conozca Cipri Quintas que mira que es difícil es yo voy a leer su lema dar sin esperar recibir y recordar escúchenlo les va a gustar véanlo les va a gustar dos partes una esta semana y otra la semana que viene volvemos enseguida gracias a los dos por haber estado ahí hasta luego chao chao muchísimas gracias chao 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 ahí va que lo estoy tonto escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951 060 354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Benagolf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador, exigente, noble, amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 35 53 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de green city golf y participan los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás green city golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión